En el marco de la tercera edición de Bienal Sur, tenemos un largo recorrido que tiene que ver con conciencia medioambiental, centrados en la ribera del Riachuelo y del Río de la Plata. ¿Qué piensan el barrio? ¿Qué piensan el horizonte? ¿Qué piensan la comunidad y que invitan a sensibilizarse sobre las maneras en que convivimos con el medio natural? La muestra está hermosa, este lugar es increíble. Por primera vez se dimensiona realmente el peso del trabajo de Alejandra. Y para nosotros es un placer que un artista que vive además en La Boca y que habla del barrio y de artistas y personalidades de aquí logra hacer una muestra en este espacio y logre poder mostrar una totalidad de su proyecto. Para mí es recontra importante porque hace 30 años que vivo, trabajo y milito en La Boca. Mi obra es de La Boca, tiene que ver con las personas, tiene que ver con los paisajes. La gente que está retratada en los cuadros también esté alrededor y venga a la muestra, eso duplica, duplica apuestas. Con respecto a calle, estos personajes casi desechados, abandonados y excluidos, que estén mostrados ahora, 15 años después, también tiene un sentido. Tiene el sentido de que esto es un problema que existe acá en Tokio, en Meruega, en donde vayas. Plantear esto también es como plantear, bueno, qué vamos a hacer, a ver, como sociedad, hacia dónde, qué queremos hacer. Bien al Sur me permitió pensar la muestra, juntar una idea, armarla. Y Munar me recibió con los brazos abiertos y con una generosidad increíble. Para mí es una experiencia inigualable.